Bienvenidos queridos amigos nuevamente a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones sobre la realidad nacional, rico y picante por elvenezolanotv.com.ve con el analista político, teagogo y doctor en historia, José Luis Faría. Y Ricardo Ríos aquí analizando toda la situación de los últimos días, en particular la noticia más reciente, la que tiene movida a toda la opinión pública. Ah, tremendo gol el de Salomón, yo lo vi, ¿estás hablando de eso? Ah, Salomón Rondón. Yo creí que hablaba, ¿estás hablando del triunfo? No, 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 el gol fue que le metieron a la Guardia Nacional Bolivariana, ya en los predios de la Orvina y su... La subida para 5 de Julio. Sí, 5 de Julio es uno de los millones de barrios que tiene petales, una escalerita que están ahí pegaditas donde pusieron la guarandinga esa del tren ese que va por los aires. Esto debemos comentarlo porque creo que el día jueves no ha habido un día más violento en la ciudad de Caracas en los últimos años que el día jueves de... Sí, estuvo rudo. Estuvo muy rudo, hubo conflictos en buena parte de sectores o parroquias de la capital, pero en especial en ese que se llama el barrio más grande de América Latina, que es el petare. Sí, la colección de barrios, parece que es un continuo, pero el barrio más grande de América Latina era Carpintero. No, se fue Liriba. No, se fue Liriba. Se fue Liriba. Sí, 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 pero ya nadie sabe dónde empiezan ni dónde terminan. Bueno, lo cierto es que ahí, de acuerdo con informaciones que hemos recogido, 11 panaderías fueron saqueadas, completamente destruidas. Y segundo, ahí tienes tú, mira, esa es la avenida principal de la urbina en la entrada que da hacia el... ¿cómo se llama? El puente, el puente que uno da la vuelta para coger para la Cota Mil y los dos puentes guardados. Bueno, ahí hubo fuertes enfrentamientos. ¿Qué es eso que está ahí? Esa es la población de la urbina en las tardes, petare, pues, reclamando por lo que lleva la señora ahí en la... Esa señora tiene más harina en la cabeza, miren el pecho, más arribita, que cana. Eso es harina. Y lo que lleva ahí es una bolsa de pan de hamburguesa. La gente dándose golpes para agarrar una pequeña cuota. Todo arrancó con el saqueo a un camión de pollo. Eso fue. Y un conflicto interno... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, en los pollos. Creo que sí, yo... ¿Puedo decir de los pollos, no? Los pollos de mi cazuela. Bueno, el saqueo como se inicia... Míralo, míralo, ahí está. Claro. ¿Por qué conflicto? Bueno, más que eso, hubo un incidente que se produjo en una panadería. Una señora con mucha rabia, como la que sacamos el día anterior, que nos conmovió a todos y que, por cierto, nos escribió un señor del ININCO y nos dijo que ese tipo de noticias podía promover malas ideas. Te lo vendo al costo. Pero podía promover malas ideas. Sí, porque qué otra madre es inspirar en eso. Y yo le dije, mire, quizá usted no dio la explicación histórica que dio el Goro. Él le dio un contexto histórico muy bueno, por cierto, muy bueno, a la desesperación de esa madre cuando hablaste de la esclava. Este tipo se medio calmó, pero primero gracias por vernos, pero después te transmito la crítica. Una señora tan brava como aquella y tal cual como anunciamos que esa no se va a suicidar ni matar a los hijos. Armó un berrinche en una panadería porque tú, que tú me das la gana de mentirte más. Esos canillas que están en el soco en mi casa, dijo el Porto. Ay, papá, te metiste con quien no era. A mi sí o tú no lo veas sin pan. Y empezó a agarrar todo lo que habían demostrado. Y el primer disparo fue orden para Matanza, como dice el poema de Santa María de Iquique, de Luis Albi, el chileno. Y, caballero, se empezó a regar, pues, a la avenida principal de Lurbina. Una epidemia de saqueo, pues, de Paita, hacía un tilín del estallido. Es decir, no hubo un camión, camión cava o algún transporte que tuviera alimento en su interior que no fuese saqueado. Así es, mire. Todo eso, digamos, ya se veía venir y además lo llamativo. Provisiado. Claro, esto se produjo, bueno, todo el día, pero en horas de la noche se produjeron enfrentamientos muy fuertes. Sí, y ahora el PSUV inventó que el Bachaco Team tiene una unidad estáctica de sauteo y entonces tiene un tipo en la esquina que dice esto y entonces la Comisión de Recuperación de Pollos Pasados. Sí, ajá. O sea, inventaron enemigos que se llaman los CLAP y lo están disfrazando con las unidades estácticas de sauteo. ¿Usted se acuerda que eran las UTC? Las unidades estácticas de combate es donde estuvieron muchos de los que están gobernando en el día de hoy. Promovieron ese tipo de instancias ahora, entonces están usando ese tipo de denominaciones. Para culpar a la Mesa de Unidad Democrática y en particular a dos organizaciones políticas de acuerdo con informaciones que han circulado a Primera Justicia y a Voluntad Popular. Que a veces dicen la derecha y la ultraderecha, porque uno son los conservadores institucionales y los otros golpistas. Ahora los dos son golpistas, mañana los dos van a ser marihuana y pasan mañana en caletadores. No, y ahora son saqueadores de acuerdo con el testimonio de Jorge Rodríguez y compañero. Eso es más prístino y credibérrimo, si se dijera así, de gordito. El psiquiatra del mal, así le están diciendo en la red. El psiquiatra del mal. Tendrito a ser un mal psiquiatra, eso puede ser un elogio. Los perversos son así, se concentran su... ¿Eres perverso? Totalmente, es una obsesión típica por la cual lo raparon en el ogrado, en la asobeb, y no es psicoanalista graduado. Porque perverso no se gradúa de psicoanalista, no superió su trauma. ¿Y su profesor? Su profesor panquió, pero me echó cuenta. Ah. Ahí está mi papá Montero, habla con todo el mundo, yo, señor Orrito, y bájenme el copete. Se lo tiene al sábado pesado ese coco pelado. Exactamente. Ahora, esta situación, hay escenas importantes que podemos... ¿De lo de leer? Sí, sobre estos videos. Mira, mira. Mira, ahí viene ese... La generación de oro está calentando. Mira, él tiene la generación de oro calentando, entrenamiento. Entonces, da el gordo frazo por allí, tomando fotografía, porque el gordo frazo se hizo famoso a propósito de los sucesos del 27. Ahí está, esa escena. Pero esa fue en la noche ya. Ahí es donde, justamente donde hay esa curva, ¿no? Ahí, pues, mira, 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 eso es una bomba. Se huyó un monotón. De allá estalló la otra ahí atrás. Ajá. Mira, y el hombre le viene a responder con gase, bachacomán y bachacoarmi, se enfrentó a la policía y lo estuvo arrinconado. O sea, eso fue tan tarde, tan de noche, que se alcanzó hasta avanzada hora de la noche, que de repente en el noticiero de Globovisión, ponen como noticia extra, extra, informe del tránsito. Acaban de abrir el paso... No, no acaban de abrir, dieron. El paso por la autopista de, ¿cómo se llama esa? La de Antonio C. de Sucre, es perfecto a esta hora. A las 9 y 10 de la noche, jamás había un reporte de tránsito. Era una forma de los periodistas de Globovisión denunciar la censura a la que lo somete el rey. Bueno, censura que durante mucho tiempo, en esto nuevo de Globovisión, era autocensura. Pero a Globovisión se echó para un lado y dijo, yo voy a decir todo lo que me dé la gana, a tal extremo que Dios ha dado, dice, aquí mienten como siempre. Bueno, porque en el caso de Globovisión, simple y llanamente no le han dado la renovación de la concesión, y el tipo dijo, bueno, ya en total no me dieron nada y lo van a ayudar a salir hasta el final. Sí, me van a... Bueno, ¿sabe cómo dicen en Ecuador? Si me echan preso por 10 robos, mil. Ah, bueno, entonces, bueno, se metió a generar los conflictos que está generando en materia de opinión pública de acuerdo con el gobierno. Bueno, entonces, lo cierto es que así como pasó en Petari, que fue noticia, no fue noticia, pero también pasó en los barrios suyos. En el marco de... En Cantelamar, en Cantelamar también hubo acontecimientos importantes en ese sentido. Pero en este marco de sucesos se produjo al día siguiente una noticia dada por la señora Timizai que lo comentaremos en el próximo... Mira todo lo que está pasando. Ya venimos. Ya regresamos. Seguimos con Rico y Picante analizando la realidad venezolana. Ahora con la señora Timizai, el motivo de la preocupación existencial de Ricardo Ríos. No, ella ha producido cambios importantes en su personalidad. Se quitó el copético ese de medio lado que le quedaba horrible y volvió a tener cortecito chorreado. Del resto no ha cambiado nada, la misma Chavista siempre. En el convulsionado marco en el cual se desarrolló la ciudad de Caracas el día jueves, el rector Luis Emilio Runtón, en la noche dio unas informaciones que bueno, que como las daba él, bueno, la gente no la creía como que mucho. Tenían algunas dudas. Pero con el mismo estilo... Pero no por las dudas en la palabra de él, sino que después lo podías permitir... Sí, porque la gente pueda recoger guaral, no, pero él ya tenía el acta firmado en la mano. O sea, más o menos con la misma idea con la que Globovisión notificó que se han acabado los conflictos. Él dijo, yo no puedo informar lo que mañana va a informar Timizai, que es que las firmas comienzan en duro. Yo no puedo decirlo porque eso estoy autorizado solo para decirle que mañana va a haber una rueda de prensa donde ella va a decir ta, 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 ta. El caso es que fueron eliminadas de un solo mamonazo más de 600.000 firmas. Pero por ejemplo... Del millón 800.000 aproximadamente que entregó la mesa de la Unidad Democrática de un total de más de dos millones de firmas, dos millones y medio de firmas aproximadamente que se habían recogido y que no fueron consignadas todas, sino un millón 800. Bueno, de ese millón 800 eliminaron 600.000. Este dato es importante porque hay mucha gente que en aquel momento comenzó a criticar, bueno, ¿por qué se van a entregar tanto y eso van a retrasar el proceso? Porque la gente se ha quitado, hay mucha gente que sabe. Porque toda la gente que se mete en la red empieza, sabe muchísimo. Sabe más que el pescado frito. Sí, entonces bueno, empezaron con aquellas críticas contra la mesa de la Unidad Democrática, bueno, porque iba a entregar una cantidad determinada de firmas, entonces eso iba a hacer que el gobierno se valiera de esas circunstancias para retrasar aún más el proceso, porque duraba más tiempo contándola. Entonces ahora no le pone el ojo a quien eliminaron. Yo agarro, yo pertenezco como a 11 chas, más o menos, 12 chas de esos de... ¿Cómo se llama? De WhatsApp. Y entonces empieza la... ¿Tanto? ¿No tienes tiempo para tantas cosas? Sí, ¿cómo me dice un balón? Y entonces la gente empieza, mi mamá, mi tía y mi prima la sacaron. Mi cuñado me... ¿Y qué es esto? Yo le digo a todo el mundo, saquen una estadística hacia pepa de ojo que se llama análisis empírico de datos y vean cómo la familia de ustedes fue excluida. Porque yo tengo el miedo de que estos señores infiltraron esa lista, están dejando gente para que se retire y están dejando gente para sabotear el proceso de firma. ¿De dónde sale el pocotón de criminales condenados que recogieron la firma que están en las cárceles? ¿Quién maneja la férula de las cárceles? ¿Tú? La señora, la señora esa, ¿cómo qué? La señora que no se peina. La foforita. Esa es la señora que maneja esa cifra. ¿Cuántos muertos iba a haber? 10 mil dijo, ¿no? 11 mil, corrigió en la última... Ah, no, sí, yo tengo el dedo por aquí. ¿Cuántos muertos aparecieron? 10 mil 995. Conchale, me pelé por 5. ¿Quién maneja la 10? Como se llame ahora el Saini. Ajá, los cubanos. Ajá, ¿quién agarraron a los muertos y los metieron? ¿Y a quién le dieron la cédula para que firmaran ese día? Los chavistas, chico, eso fue Jorge Rodríguez, yo lo acuso. Usted es un tramposo, usted hace trampa, tracalero, y debería... Si no lo echa preso, la justicia la va a pagar en la quinta paila. Fíjate, Maduro ha insistido en algo con el cual debatió Clíder Alcalá, que Maduro insiste en que el revocatorio es una opción, no una obligación. El día martes, hace tres días, Maduro se permitió, y lo vamos a leer, lo que dijo Maduro. Maduro indicó que hasta ahora, más del 30% de las firmas que presentaron son defectuosas. Es decir, ya Maduro tenía la información antes que fuese difundida oficialmente. Y aparecen 11.000 muertos firmando. Literalmente, entre comillas, lo que dice Maduro, dijo Maduro. Ya allí, oígase bien, ya allí, con 11.000 muertos, eso está invalidado. Pero eso lo deciden los órganos de los poderes públicos con las acciones que presenten los ciudadanos. Autónomos e independientes. Autónomos e independientes. No, 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 pero no está así, ya está que chetoncita. No, pero fruncía de la rabia que tenía. Ah. Una rueda de prensa donde sin pregunta, lee la cantidad de firmas requeridas por Estado, la invalidad y lo que se logra, y da la casualidad que a pesar de todas las firmas invalidadas, se logra que en cada lugar mínimo hay dos tercios por encima de lo que se esperaba. O sea, es un tercio que anunció el presidente. Pero, niño, qué coordinación mental, qué comunicación mental. Qué aventajado es Maduro. Tan pesatática. Por eso es que es presidente de la República, porque tiene una pupila en todas las decisiones del Estado. No se equivoca, Maduro. Todas las que ha tomado Maduro, explican por qué es que ganó las elecciones, con esa pupila ganó el 6. Esa es la pupila de Rodríguez que enterró al PSV como la segunda fuerza electoral y va a aparecer la tercera, como teme el gordo Barreto que dio. Si seguimos así, van ellos a llegar a tercero. ¿Cuántos días es que disponemos entonces para la validación de esa firma? Bueno, teóricamente eran 5 y 6 y se dispararon 43. Ahora vienen 20, pero... No, para la validación ahorita. Ah, bueno, 5 días. 5 días. 4, ¿no? 4, ¿no? 4, ¿no? La capacidad de revisión de firma. Para 4 millones, perdón, para el millón 200 mil. Pero, pongo para que tú veas cómo... ¿Por qué yo digo que quizá está más chavita que nunca? Mira cómo nos habló. El proceso continúa en la siguiente etapa y deben irse entonces a validación una vez que hemos depurado las irregularidades de esos 605 mil registros por todas las razones que hemos explicado, algunas irregularidades y de ilegalidades en contra del registro electoral, otras que no cumplieron con los procedimientos establecidos dentro de los criterios de validación y de nulidad, y nos queda entonces, para irse a validación, un millón 352 mil 52 registros. Esta es una fase que se va a llevar... Iniciamos y ahora en adelante la tercera fase, como hemos llevado, como hemos dicho, de esta primera etapa. Esta fase se va a llegar a cabo de la siguiente manera. A partir de este momento, queda publicado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral el registro, la base de datos de estas 1.300.000 registros que quedaron para la validación. Así que las personas que deseen pueden revisarse en la página oficial. ¿Tuviste el vestido que tenía TV6? Ya lo vamos a comentar en el próximo segmento. Los procesos políticos complicados requieren de la cabeza fría, será de los analistas, porque yo lo que tengo es la piedra afuera. Y de los jefes de las instituciones, los responsables, como es el caso de la señora Tivisay, Lucena, quien dio unas declaraciones, una información, en todo caso, sobre la decisión del cuerpo en torno a la firma que presentó la mesa de la Unidad Democrática, que dejaron mucho que desear. Claro, chicos, como ella va a decir, si hay un mínimo de alteración en los alrededores del CNS, suspende el proceso. Vamos a controlar el horario entre 8 y 12 y entre 1 y 4. Es la única vez que el CNS no agrega la coletilla o, si hay gente en cola, se deja abierta. La mala intención queda a la vista de todos, porque la señora, bueno, estaba probablemente alterada, porque tuvo que dar lo que ella no quería dar. Esa información es que la mesa de la Unidad Democrática había recogido la firma. Y pese a la rebanada inmensa de más de 600.000 firmas, es decir, una de cada tres de las firmas que fueron entregadas, fueron eliminadas, rebanadas, ellos aspiran ahora, en esta parte del proceso, seguramente a rebanar otra, porque entre otras cosas dieron que aquellos que habían firmado y ahora querían retirarlas, podían ir a retirarlas sin ningún tipo de problema. Si usted vive en Santa Elena y Guayrén, se puede chupar 1.800 kilómetros para ir a reafirmar su cosa en Ciudad Bolívar. Pero, y si vive en Tacaribu, en Manporal, se tira 320 kilómetros hasta Los Teques. Así facilita al CNS que el pueblo ejerza sus derechos. Pero si los pueblos le quitan las elecciones, los pueblos desesperados toman las armas, dejen la locura porque están llamando a la guerra. Nosotros estamos convocando a un proceso de paz, a un proceso de democracia, a un proceso constitucional. Si ustedes lo conculcan, agárrense, porque el país no aguanta, pile loco, no aguanta. Este país ha visto cómo las calles se han convulsionado, el mundo en general ha visto cómo el país está realmente alterado, cómo se ha movido la situación en las calles, cada vez que aparece un camión lleno de alimentos, y las situaciones de violencia que se producen, los enfrentamientos, que se generan los heridos, que se producen, que los muertos, que se... Y esta gente pareciera no pensar en este tipo de cosas. Ahí tiene, yo sé. La situación de malestar es creciente y el estado de desesperación, hemos puesto muchos ejemplos acá en nuestro programa y en los medios de comunicación y las redes están plenas de informaciones en ese sentido, del malestar que sacude a la población, pero el señor Maduro y su séquito no se dan por enterados. Yo ayer agarré un autobús pasarrilla porque me dio la gana, y entonces subiendo pasarrilla, pero él va a hacer cosas, va al gobierno, que es lo que hago yo. Y entonces, un señor, yo le pregunté muy inocentemente, hoy hay marcha de los enchufados, y se ha destapado una, pero una conversación sobre el referéndum. Y entonces yo le dije, no, pero van a poner para arrepentirse, ¿y quién se va a arrepentirse? Ya nos tocaron el hambre, con el estómago, no sé qué, no se mete nadie. Y un señor que se baja, yo le digo, mire, buen provecho. Y el hombre me dijo, ¿con qué, si no hay comida en la casa? Y yo no estoy fantaseando, se lo cuento para que sepan que están alborotando un pueblo con hambre. Y ahí sale el loco del gobernador, el alcalde de Caracas, a una rueda de prensa maguncha. Veamos qué dijo el señor Jorge Rodríguez. Si hubieran querido realmente actuar el artículo 72, lo hubieran hecho en el acto en que hubiera podido ser posible convocar el referéndum, es decir, enero de este año 2016, y no hubieran puesto a los muertos a firmar, no hubieran puesto a los presos, a los sentenciados por delitos graves a firmar, no hubieran puesto a menores de edad a firmar. Es decir, hubieran hecho las cosas conforme a lo que esta constitución les exige. Les exige, porque lo que está ocurriendo allí es que se autoriza a una organización política. En esa etapa estamos. La voluntad del pueblo autoriza a una organización política. ¿Y qué hizo esa organización política? La manchó, la embarró. 605.705 veces. Nosotros muy temprano el lunes, como comisión, vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional y sala electoral, a introducir un recurso que analice esto que creemos conforma un grave fraude a la ley. Muy temprano el lunes, en la mañana, nos verán allí en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué cínico, vale? ¿Qué cínico es este tipo? ¿A que lo reciben? No solamente a que lo reciben, hasta que son muy capaces de tomar la decisión que todo el mundo sospecha que lo van a tomar. Vamos tú y yo a incorporarnos a la demanda al arco minero que están matando a Guayana. Vamos aquí, no se puede meter. Sí, seguramente te refieres a Gutiérrez. Está como tres días haciendo cola. Aquí no hay justicia. Tengo una pantomima, ya lo dijo el profesor Faría en el primer negro. Ya Maduro había adelantado el martes, cuando se supone que no se sabía nada del informe del CNE, las cifras y las razones por las cuales, ese oreje cochino que ustedes vieron que salió ahí un pedacito, es del asesor Escarra. Escarra el peor, no el malo. Y entonces, ¿cómo se llama ese hermano? Hermán Escarra es el que le dio la idea, mete muerto, mete malandro y yo lo anulo porque es un fraude a la Constitución. Ahora, ¿quiénes no estaban en esa rueda de prensa, José Luis? Llama la atención que aparte de Escarra, que es un reciclado en este proceso. Saltimbán, su personalidad. Estaba la señora hermana del alcalde, del vocero, de Jorge Rodríguez, y nadie más. No había ningún otro representante de la dirección nacional del PSUV. Ni de la de Caracas. Solito. Se llama mucho la atención. Solito. Ese tipo no lo sigue nadie porque es que nosotros lo sabemos. El PSUV está dividido, el gran pueblo patriótico no llega ni a gran pilepaco, a nada. Están todos aislados y entonces este señor está usurpando la sigla del partido que él hundió en la derrota con su marramucha y su incapacidad. Y con quien también se permitió agredir a los diputados hace dos días. Justificó porque son sus empleados, que él les pague y dijo, se lo buscaron porque empujaron una muchachita que se cayó en una cera. Bueno, fíjate tú. No, eso lo dijo este. ¿Él? Y el señor Rodotario Viva dijo que ese era un show. La sangre de Julio Borges era un show. Y Maduro dijo que era producto de la provocación. Eso dijo Maduro. Y la derecha fascista. La derecha fascista fue a provocar al Consejo Nacional Electoral y vinieron unos patriotas revolucionarios y le partieron la nariz. Van a denunciar a Julio Borges porque con su cabeza testaruda y dura dobló una cabilla de la misión vivienda, saboteando los derechos del pueblo. Y afectando el crecimiento de la producción de vivienda en este país. Bueno, mira tú lo bien y lo decente que los señores son. Si tú supieras la firma que este degeneradito mal, psiquiatra del mal, mandó a Tachaco y los empleados que estuvo ahí. Tú no tienes algún videito que... Mira, tú vas a ver. Y dijo, en este momento todos pueden chequearse en la página sobre su proceso para saber si usted está... Puede ir a validar. Este servidor que les habla, a mí me excluyeron. Aquí está. Acabo de revisar. Aquí está la planilla. Que yo firmé. Aquí está. El primerito que firmé. Firmé delante de muchos de ustedes. Delante de ustedes. O sea, mi firma fue un hecho público notorio comunicacional. Aquí está. Aquí está la planilla. Yo soy el número uno. Aquí está. Enrique Capriles, cédula de identidad. Domicilio Baruta, Estado Miranda. Mi firma y la huella. Fui a chequearme ahora, con mi cédula de identidad. No firmante. Aquí está. ¿Ustedes están tomando la foto? Tómela bien, por favor. Aquí está. Entonces parece que supuestamente... Me decía Juan Carlos, porque es que aquí dice Nicolás Maduro Moros. Mira, pero es que yo creo que ahí Capriles estaba errado. Porque Capriles no estaba muerto. Sí. Ah, lo me decía. Seguramente creo que Capriles toma parte de los 11.000 muertos. Cuatro reporteros de este canal son espantos que atacan a John Howe en God, de James Brown, porque están muertos. Todos están muertos. Entonces firmaron. Salió del sarcófago y firmó. No estaba muerto. Se lo avisamos. Se lo avisamos y se lo estamos diciendo y lo voy a revisar a los más a matar por descuidado. Respeten los derechos constitucionales de la gente. La alternativa a la paz es la guerra y la guerra se escribe con letra de muerte. Dejen la irresponsabilidad, pile loco. Feliz fin de semana. La alternativa a la paz es la guerra.